Bueno, yo quería ser periodista, pero me jodí la rodilla a los 25 años y fui diputada local. Yo pasé de simpatizante a militante y hoy a dirigente, pero pues durante muchos años traté de militar en distintos movimientos. Evidentemente a mi generación le tocó el proceso del desafuero. Eso me parece que nos cimbró a muchas y muchos jóvenes. Es decir, en un país donde todo el tiempo se critica al gobernante, mirar movilizada a la ciudadanía a favor de un gobernante, que era Andrés Manuel, sin duda nos generó un impacto a mi generación y nos fuimos politizando y fuimos entendiendo que lo que proponía Andrés Manuel era un proyecto para, digamos, combatir todas esas, para combatir la raíz de muchas de las causas que nos motivaban, del sector campesino, del sector estudiantil, del sector obrero. Ahí estaba un proyecto y es que yo creo que muchas y muchos nos fuimos acercando. Yo estudié periodismo creyendo que desde ahí iba a aportar a la transformación de este país. Sin embargo, insisto, pasé de ser simpatizante a militante. Cuando Morena no era lo que hoy es una gran fuerza política con grandes resultados electorales, cuando era un movimiento que no sabíamos si íbamos a triunfar electoralmente, si íbamos a lograr ver un día a Andrés Manuel en la presidencia, pues ahí estábamos varios. Yo soy de Iztacalco, del oriente de la Ciudad de México, y formamos parte de los primeros comités de base. En ese momento las candidaturas eran mucho más sencillas, el consenso era la máxima, y los comités de base de mi colonia y de mi alcaldía consensaron que yo fuera la candidata a la diputación local. No había mucha posibilidad de ganarla. Decidimos hacer campaña con la intención de posicionar más a Morena, de comunicar que Andrés Manuel ya no estaba en el PRD, de hablar en contra de las reformas del Pacto por México. Y lo hicimos al estilo obradorista. Andrés Manuel nos dijo, toquen tantas casas por día. Salimos a las calles a hablar, a informar con la gente, como siempre lo habíamos hecho durante los últimos años. Y bueno, ganamos. Fui diputada. Y a partir de ese momento fui asumiendo mayores responsabilidades. Pero yo me pienso como una militante de tiempo completo. Y ayer fui diputada, hoy soy senadora con licencia, estoy en la dirigencia nacional, pero mañana puedo ser una militante de base. Y no pasa nada, porque lo importante es militar por un proyecto en el que creemos. Y así me pienso. Y yo creo que la mayoría de las personas que estamos en este movimiento vivimos algo similar. Nos convertimos de simpatizantes a militantes. A veces asumimos responsabilidades mayores. Pero nuestro piso está tan claro de que lo importante es militar por un proyecto que toque la vida de las mayorías. Gracias. Gracias. Gracias.